hola qué tal estimados amigos y estimados amigos aquí hay muchos los gamers bueno aquí estamos con el fifa 20 23 de playstation 4 que bueno que lo he pillado porque ahora está un poquito más barato en el formato físico ha salido por unos 38,99 en el mediamara que lo podrías conseguir por 35 en el game pero ponme al game vale a ver amares y futbolistas nosotros vamos a poner esto que es españa aquí vamos con nada de futbolista y de portero vamos a coger abono vale está cogido abono vale muy bien nosotros vamos a jugar jugaremos bueno esto realmente aquí bueno los menús son como los de play 5 son un poquito más sosos pero bueno al fin y al cabo aquí está el centro de entrenamiento que yo creo que esto es nuevo no no te van a ir los modos de juego lo de siempre la copa de la fifa que la han metido aquí los clubes ultimate team carrera temporada ponemos carreras me parece aquí podías crear tu equipo descargamos las plantillas más recientes aquí podías crear tu equipo un escudo no sé qué si querías meter una liga no creo que se puede hacer no esto también se puede hacer aquí creo crear nuevo jugador a jugar con manager real yo jugamos con manager real vale entonces yo cojo aquí a los pt aquí bueno jorge san paoli no tiene el jorge san paoli porque está sin cara ah vale está el san paoli vale se parece pero dios cago en 10 jaja jaja boot attention cambiate bueno y no vamos a ir con el san paoli san paoli se parece pero no es igual vamos a ponerle no vamos a ponerle la camisa blanca espera espera ya le vale a estos señores que pueden tener una foto del san paoli pata arriba exterior una chaqueta con el equipo con el cubo del equipo así te lo creo que está bien no voy a poner un gorro porque tiene un gorro se pone un gorro siempre este va a ser san paoli vale 45 millones de euros alta todo alto o crea tu club que es lo que podríamos hacer vale que eso lo han metido si yo te voy a crear tu club que hace vale voy a poner el nombre sustituye un equipo de una liga creas el escudo bueno eso no lo vamos a hacer vamos a jugar con el sevilla y ya está vale este año lo metieron dificultad 6 minutos divisa en euros el despazo no desactivamos oferta de trabajo internacional yo no quiero riguridad tolerante normal ingresible tolerante tolerante el pagazo financiero fuera vale bueno en play 5 en play 5 han mejorado las redes han metido más cinemática está el hiper motion 2 que supuestamente se mueven los jugadores mejor le das al L1 y reúne hace un tiro así como el que equivalente al R2 al tiro excepcional ese fenomenal del fútbol 2023 aquí creo que eso no estará vale será lo mismo solo que aquí bueno pues han metido la copa del mundo y han metido el fútbol femenino las mismas las dos ligas la francesa y la inglesa que poco más ¿no? el fútbol femenino de clubes pero solo han metido dos ligas voy a meter más ligas más carreras así vale y bueno supongo que será más o menos como lo que teníamos el año pasado sean más que bienvenidos al Ramón Sánchez Pizjuán les presento a nuestro nuevo manager tan paulis que cojones será un aire pero no hay nada que cojones vale mira yo yo no sé si no tengo ganas de jugar partidos intrascendentes así que todo esto lo voy a pasar vale esto lo vamos a si han cambiado igual que el de que el de a ver entrenamiento que pasa con entrenamiento a ver entrenamiento si es entrenamiento la soltura pero no quiero jugar ejercicio de entrenamiento ahora no quiero hacer entrenamiento vale plantilla traspasos te cuesta un poquito más mover los menús hay tal manager no hay nadie semanal aquí yo puedo ir por ejemplo al partido directamente es que hay entrenamiento es que hay entrenamiento ah vale hay entrenamiento no sé yo si hacerlo venga vamos a hacerlo el hambrinto de regatriz tarda un poquito más en cargar pero bueno pero muy poco ¿no? se me ha ido vale vale me voy a saltar igual que el otro tío a ver te lo he hecho peyote date para atrás coño estamos mal eh no hombre esto es una porquería no me voy a ver resultados es que a mi esto se me pone un poquito cuesta arriba lo haces una vez ya está lo haces bien no tienes que estar haciéndolo más veces vale pero vale ahí está madre ah pues aquí también ahí está eso si puedes pulsarle uno re uno vale vale tío que mal lo estamos haciendo ¿no? que lo hemos hecho bien vale si no no vale ya no hemos conseguido ¿no? que nos den el A Esto es lo que queremos, que nos venga y a ese ejercicio no se hace más. Esto es de patata caliente y no me gusta. Gráficamente, igual que se veía antiguo, no ha mejorado. Ahí está San Pablo. Joder, macho, tiene huevos, tío. No tengo ganas de hacerlo más, ya lo haré en otro momento. Es para ver qué pasa ahora. Continuar, bien descanso y bien entrenamiento. Aunque yo creo que si le das a calendario te puedes ir a la fecha que tú quieras. ¿No? A ver. Por ejemplo. Fijad enteras, fijad la operación. ¿No puede? Bien. Espérate, a ver si podemos ir. Sí. Lo hacemos así y pasamos allí directo. De hecho, no vamos a jugar el partido. Hace una simulación. Podemos jugar momentos destacados. Esto es el Madden. 2-2. Vale. Bueno. Es que no tengo ganas de jugar los partidos de pretemporada, ¿no? Yo directamente a la liga. Sí. Vale. 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 Bueno, vamos a ver, yo voy a loter. Que ha pasado? Que hacemos aquí la necesidad. Vale. Va, ponemos otro . También su aquí, ¿no? Te ponemos alguien su. El de play 5 se ve un poquito más ágil en esto, vamos a gastar entrenamiento. Vamos a hacer los entrenamientos, ¿de qué? Cabeza fría, a ver esto qué era. Ahora va a desentrar. Tiro de calidad, R1. No. Si, no, no. No, 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 no. ¿Se va? ¡Joder, qué malo! ¡Ay, le doy una red! Vale, nos dan el A, que es lo que queríamos y ya está. Ya no tenemos que hacer ese ejercicio más. Consigue dos trofeos. No me gusta este ejercicio. ¡Feo! ¡Oco feo, eh! Pero podría quitar eso de encima. ¡Feo! 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 Se me ha ido, tío. Coño, este ejercicio me da mucho coraje Me da mucho coraje Cambio y defiende Bueno, los minijugos también Los entrenamientos son más interactivos, son grupales Eso ya se metió el año pasado L2 Vale Joder Bueno, mira, no me lo anda mal Yo creo que lo había hecho peor Bueno, ese Amistazo contra el Kohl El equipo de la cabrita Alemán Vamos a simularlo No tengo ganas de jugarlo Hemos ganado Pasamos de grupo Si podemos jugarlo mejor a la semifinal Esto si lo podemos jugar Por jugarla Seguramente Mira que pasa Espera, espera No ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ponemos el calendario? Ah, pero ya ni más Ya ni más partidos Ya ni más No entiendo 31 de julio 1 de agosto ¿Dónde están los partidos? ¿No jugamos los partidos? ¿No hay más partidos? Sí, hombre Tiene que haber más partidos Laberinto de regal Tenemos que hacerlo porque no lo hemos hecho bien Creo que el de Play 2 se mueve distinto Los muñequitos se notan distinto Joder, macho ¿Qué tienen cojones? Falló el tiro Yo Vaya tela, ¿eh? Vale, ya está. Lo queríamos agarrar, pues ya está. Patata caliente, vale, vamos a hacerlo, venga. Que antes no fue la pelota. Corona, Cuña y Rafa Mil, son los que juegan aquí, la patata caliente, son los que mejorarán. Aunque no sé si mejoran estadísticas, es que mejoran forma, finura, o sea, estado de forma y estado de juego. Hijo de puta, cabrón. Puti. O, bueno, pero no está nada, ya está. Que es lo importante, hemos hecho esos dos ejercicios, ¿no? Vale, pasamos a simular todo lo que queda. Tiene un entrenamiento excelente. Ya está. Bueno, a ver, ¿qué más hay aquí? Ya tengo un entreno, sí, lo que no sé. ¿Por qué no salen más? O sea, si he ganado dos partidos y empata uno, no pasamos a la final ni nada de... No sé, qué cosa más rara, ¿no? No sale nada de la final del evento, del torneo. Bueno, vale. No pasa nada, pasa nada de la final del juego que me ha ido. Esto no sé, no lo sabe bien. ¿Qué pasa? ¿Tiene un error? Ahora, ¿me tiene un error? Siempre me he equivocado. Aquí el tiro, ¿cómo era el tiro? Más rojo, ¿no? Claro No, ¿qué pasa, eh? No entiendo, macho Este ejercicio No sé si es así que no entiendo No, vamos a repetirlo ¡Joder! ¡Coño, qué malo! ¡Bueno! ¡Bueno! Mira, no me sale, ¿eh? Paso Lo de 11 ya está Un poco raro Carrera de pivote Ahí está San Pablo Y otro está San Pablo Aquí están mis hijos Y entonces, bueno, ya sabéis Las grabaciones son muy indiscretas Porque no se callan Tantos días Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace si va para allá? Que te calles Eso está muy bien ¡Qué bonito! Bueno, a ver Una aguantable Bueno, esto No sé que por qué No me deja ahí No sé ¿Cómo hay que hacer esto, tío? Bueno Ah, que es lo que queríamos Y ya está Y el último Va a matar al portero Este es el que hace los quiebros, ¿no? Vale Que hace los quiebros Parece que la física Un poco distinta Parece No, me lo comí yo Vale Vale Y claro, voy a hacerlo Bueno, ya está Lo importante era pasarlo Lo hemos pasado ¿No nos ha salido bien El pase al hueco medido? Bueno, vaya Ya hace otro día ¿Y por qué empieza con el Barcelona, tío? Pongo de que sí Venga, vamos ya directamente al partido Bueno, te vas a ganar de jugar entrenamiento Pero me ha extrañado Que los amistosos eso Nada más que haya jugado Tres partidos Y gana dos Y empata uno, ¿no? No sé Bueno, vamos a jugar partido de liga Nos vamos a... Espérate Vamos a irnos a dirección del equipo Al menú principal Porque así Lo que hagamos Espérate Sistema de juego Se ven los restos un poquito más chunguete, ¿verdad? Los menú y todo un poquito más Más chunguete Vamos a ver el equipo que tenemos aquí Telles Telles Gómez Mil Gude Gélle Pape Gélle No, Fernando mejor Rackity Jordán Montier Limit No lo vamos a poner aquí Marcado Está lesionado Pero bueno Aquí En el juego no Evidentemente 80 Tenemos Pero vamos Yo me voy a poner aquí a Cunha Claro El último que tenemos La última alineación que tenemos Tenemos dos laterales Tenemos Gómez Que no voy a poner a Libertorre Por supuesto No me interesa Aquí Vale A Torre Lo vamos a quitar Va a poner aquí A Ocampo Y Ocampo Va a jugar por aquí Mil, Gude Gouye Barillén Suso A ver ¿Qué más hay aquí? Rackity Ahí tenemos Tenemos defensa central Tenemos a este A Gude A Papu Gélle Bueno A Gude Por el lugar de central Brian Hill También está Que se ha sido Ficha de invierno Vale No está mal El equipo A la izquierda Papu Gélle Ahí hay dos medios centros Bueno Déjalo así Nos faltan Medios centros Tío Jordán Rackity Fernández Gude Y Gude Y Gude Así que no Teníamos más Teníamos a El Brian Hill Volvemos por aquí No Vamos a ver Aquí Acuña Lo vamos a poner Por Telle Dirición rápida Nava Por Montiel Y después En el centro El campo Voy a poner aquí A Gude Vale Y así lo vamos a dejar La 433 Y guardamos Sistema de juego Y Vámonos aquí Ah bueno Lo que no he hecho Uff Hay una cosa Que tenemos que hacer Que no he hecho Tenemos que salir Y tenemos que grabar Vamos a guardar La carrera Porque yo no No tengo ganas De Si yo estoy aquí ¿Qué hace? No Espera ¿Graba o no graba? Eh ¿Cómo se graba? O sea Grabar Grabar Era con el cuadrado ¿No? Pero no graba Perdón Vale No sé si yo no he personalizado Guardar En Play 5 hay un botón Para guardar Y rápido ¿No? Es que tengo que No quiero escuchar A Manola Y para González En los comentarios No me gusta para nada Eso Y lo voy a cambiar Ahora mismo Vamos Lo vamos a cambiar Ahora mismo Entonces A ver El audio Ajustes Ajustes Audio ¿Qué hace? Comentarios Yo me los comentaba en inglés Ah vale Se ha quedado Claro Porque se ha quedado Lo que yo tenía El año pasado Comentarios críticos Sí actívalo Sí actívalo Lo dejamos así Vale Estaba activado Bien No lo voy No lo aguanto No lo aguanto Lo siento Pero no lo aguanto Bueno Lo siento Es la verdad No lo siento No quiero yo A esos dos ya También Ya lo vamos a aguantar Muchos años Son mejores Los comentarios En inglés Debe estar un poquito Más en carga Que en el de Play 5 Un poquito Un poco pasa nada Vamos a jugar El partidico Vale Vamos a ver Las camisetas Que traemos Este año Aquí A ver Local La roja Y esta negra Vale Nosotros esta Vale Las del Barça Me dan igual Las del Barça Me dan igual Vamos a ver Vamos a jugar Partidico Solo ante el peligro L1 Mantener L1 De momento Pues ya sabéis Que esto es Para los tiempos de carga Pero ya los tiempos de carga Son tan pequeños Que no Ahora Bueno Vale Hemos conseguido El segundo puesto Los tiempos de preparación Son finalmente Otra vez Tarácula Tarácula ¿Quién va a caer Los gases De Tarácula Y los mojones Para más A puta No Cojones Pesado Claro Y si quitan la música No suena lindo Aunque bueno Jugamos casa Al Barça Que El Barça Tiene El estadio campeón Este El estadio Que lo hay Tiene La Timer Tiene Tiene Con Ami Y mi partner As always Stuart Robson Y es Un día de Renewal El primer día De la liga Santander Es Barcelona against Sevilla Lo que hay Es Es Lo que hay El poder Está bien Hecho Y el azul También Tiene 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 La segunda Vuelve 3 años en Sevilla El Sevilla es el que ha apostado por él Ha hecho algo de negocio, no mucho La verdad Está la mela ahí Yo no he cambiado a la mela ¿Está en la mela? Con la mela no me gusta Con la mela no me gusta Bueno, no sé Ya que está ahí Está del primo derecho que yo Aquí la puesta a Susu Estos... Mémáticas tontas Vuelve así Vuelve así En 3-5 parece que se ve un poquito mejor Pero bueno Pasea el rato La parte de ella no está... Está bien hecho Se parece Pero no en la cara Fernando ya tiene más años que... Fernando ya tiene pelo Fernando ya tiene pelo Fernando ya tiene pelo Y no ha cambiado Pero bueno Pero bueno Vale, no pasa nada A ver qué tal va A ver qué tal va A ver qué tal va Nos ha dado Que al final se ha desfavorecido El instructor Y exactamente Con los Los regatitos Es que tiene cojones Vale Es que no tengo yo que pillarle a esto El rollo ¿Sabes? Me ha tocado El equipo cabrón este De principio Que no me gusta nada Esto hace los pasos donde da la gana Espérate porque hay una cosa que no está bien hecho Ah vale Ajuste Personalizar controles Porque esto no está bien Controles competitivos Desactivados Los altos del contextual Espeja automático Desactivado Espeja automática Desactivado Tiro automático Desactivado Calzas asistido Desactivado Bregal Bregal Asistido Defensa táctica Asistencia pase al hueco Semi FIFA trainer No se muestra Finalización exacta Activada Indicador de cambios Indicador de fútbol activado Ayuda de lo que le pase activado En balones aire suelto Ayuda de movimiento No Despeje Direccional Lo que es de fútbol activado No, esto no lo quiero ya Bueno, no lo uso Cambio con el ejercicio Flexible Yuda de pase raso Semi Yuda de tiro Semi Yuda de centro Semi Yuda de pases altos Semi Yuda de pase alto Semi Yuda de tiro Semi Yuda de centro Semi Yuda de centro Semi El problema es que no está Noto que no está bien la cosa Noto que no está bien la cosa Se va corriendo Tiene cojones No le ha hecho falta ni saltar Ni saltar, vamos No le ha hecho falta ni saltar A ver Es fifa con los Connes en la leche Oye como se me ha puesto el partido ¿No? En un momento ¿No? Tengo yo que pillar la extorsión al fútbol y al de play 5 Aunque ha jugado poco Es increíble Es increíble Es que llega y marca No fallan Es la madre que lo ha parido Joputa El juego Vamos a poner la cámara Vamos a ver Qué cámara cogemos Dinámica ¿Cuál es la que trae por defecto tío? Por defecto Se ven llenando los jugadores Muy chico La madre Larga Larga Clásica Ya jugué con esta Con lo de frente Creo que yo por allí arriba no veo tío Pero no creo que el keeper Se va a golpear en su near poste Quite so easily I thought that would stop So we're back with the action And I don't think it's overstating things To say that Barcelona Appears to be out of sight Parágrafal El l1-l2 no han puesto Lo que va a tirar este Apunta a la cámara Apunta a la cámara Apunta la cámara Paso, da efectivo, tensión No voy a hacer nada Ya no tiro ahí Eso hay que ir entrenando Oye, no veo nada, estas cámaras que la veo es muy bajas Me cuesta a mi ver aquí las cosas Y una cosa, ¿podríamos poder ir más? Sí A ver si ha sido de un meo Un poquito menos seguro De Jong Barcelona Marcos Acuña No hay espacio para ellos aquí. Ocampos. A muy top-notch piece de defender. La mela. La mela. Jordi Alba. Ha tocado a un rival complicado. La primera partida. Buena, buena. Ahí hemos tenido una ocasión, pero no la hemos aprovechado. Un conde de gilipuertas. Hemos sacado un conde de gilipuertas. Vale, vale. La mela. La mela. Péde de gilipuertas. Péde de gilipuertas. Dembele on the ball. It's opening up for them. And a useful cross. Well, not quite the header he had in mind. And the goalkeeper gobbling that one up. Jesus Navas. They've given it away. Oh, no. Well, on the cusp of halftime and not a first half that will live long in the memory for the visitors. Stuart, how about your take? Well, what can you say? This has been a dismal first half display from them. They've lacked discipline. They've looked disorganized. And they've lacked... Oh, no. It's a bad deal. Not a great combination, really. Oh, that's a fine save. Ocampos. A meaty but fair challenge. And it will be a throw-in. Fernando. Jesus Navas. Marcos Acuña. Navas Ocampos. Good tackle. Rakitic. How difficult the regate. The regate in driving. They've removed it here. Dembele on the ball. And the conditions look pretty good for the counter attack. Oh, he's through here. And that's an excellent piece of defending to thwart him. Fernando. And Nesiri. Marcos Acuña. Now the electronic board showing one additional minute. Let's go. The perfect tackle, really. And now a throw-in. Marcos Acuña. Not the best clearance. And there's the feed into the box. Yo. Well. Well, at least we're going to the end. Here in Catalonia. Catalonia? Come on. I say it's been a difficult contact. Because we're not with a difficult team. But well, we're trying. Well, as they get the ball rolling again. Interesting to see how this second half pans out. Just the challenge that was required. He's found a pocket of space. Dembele with the cross. He's gone. He's gone. He's gone. He's a passer. 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 A lock-sided contest. 4-0. Now that they're not giving us. Johan Jordan. Here's Marcos Acuña. Iban Rakitic. Joder. Now the big match in La Liga to save a short break on EATV. It's Barcelona against Atletico. Well, that should be a really good game between two entertaining teams in a great stadium. Yes, the Liga de Madrid is a really good game. You can see. Lewandowski. Well, the counter chance looks very real. Lewandowski. And able to close down the shots. That's what they've put in the last year. The shot is. Ah. Throw in here for Barcelona. Okay. Well, nicely cut out. Ivan Rakitic. Yusuf Nesiri. Oh, boy. Se nota distinto. Lo que es la física, los choques y eso son distintos. Payer pasa al contrario. Eso además recuerda a Lee Humboldt. Marcos Acuña. And a quick reminder, we've got more football from La Liga coming up for you live here on EATV. It's Sevilla versus Celta Vigo. Well, Derek, I'm really looking forward to it. Always a great atmosphere in that stadium. And it should be an entertaining match. Determined defending. Okay. Determined. Jordi Alba. Araujo. Lewandowski. Pedrillo, ¿no? And Barcelona showing good wit here. Lewandowski. Now with Cassier. I'm hungry. That's what you call defending from the front. Possibilities here. Well, not the easiest of saves, but you'd expect him to stop it. Well, I have to say Barcelona have been a joy to watch today. Just look at those stats. They've been in complete control. I have to say that. Frankie de Jong. y eso es una gran intervención jesús navas onto jordan raketic bueno, un gran reed there para intercept tempele promising looking ball well, not quite the header he had in mind and the goalkeeper gobbling that one up another perfect position to read it fernando a guarro a la puta calle guarro marrajo he's going to do next and he's been dismissed this will be a real test of their defensive resilience yoooh como a caldo caldo como a caldo que cosa ahí que no pase corto quiero ir vamos a pegar un tiro especial ya que podíamos ir acuña sigue con su cara de primo acuña timely intervention sigo diciendo que yo no veo aquí nada tempele muy chiquito hay que acercar hay que acercar Dembele Por ahí va yo te la máquina He's in behind Hoy ha cachondeo la máquina Tocando Hoy ha cachondeo la máquina tocando A mí me interesa Los cambios del Barça La cara es inventar Pero bueno Dar pego Hemos perdido el primer partido Normal, si jugamos así Es normal que perdamos Shungo Shungo el partido que hemos hecho El primero, bueno El primero siempre se paga la nueva tal Y nos va a tocar Barcelona Entrevista al partido no quiero hacer No podemos escuchar la música Poi tenemos este problema Bueno, a ver Vamos a ir No, yo voy a ir al calendario Esperate ¿Cómo se va el calendario directamente? Que quiero ir a los siguientes partidos ¿Vale? Directamente Y ya jugaremos La Y hombre Quiero ir directo Sí Venga, jugamos No, la mela no la quiero No me gusta No me gusta la mela No me gusta la mela No me gusta la mela Prefiero ir Al Papu Gome Por ejemplo Ahí está Papu Gome Vale Así Si yo doy personalizar Puedo poner la cámara La cámara De cámara A ver por defecto ¿Cómo está? Bien Ahí está El zoom Menos Así Un poquito más para atrás Es que yo aquí prefiero No tengo la de 32 pulgadas No es de 42 pulgadas Como la que tengo fuera Y es que si no Cuesta bastante Lo abrigo en el finishing De batería Ya Vale Vale Mira, vamos a andar primero Sabía que ya la gente No está jugando al FIFA aquí No, en T4 La gente está yendo a Claro, si ahora quitamos la música Nos suena el lino estacionario Es que también viene a cojón Entonces No sé O sea, el tifo Que se es bonito Es el tifo Hola y bien Bienvenidos a la Estadio Ramón Sánchez Pituán Built in the late 1950s Y named after The former president Of Sevilla I'm Derek Ray And keeping me company Here on the commentary Gantry Is Stuart Robson I'm looking forward To bringing you action From the Spanish top flight La Liga It's Sevilla Facing Celta Vigo Well Derek I have to say Sevilla were really poor On match day one So it's vital That they perform better Here today You certainly don't want to lose Your first two games The pressure will quickly Mount on them And this is how Sevilla will line up Yacine Bunou Is the goalkeeper Alejandro Gómez Starts with Lucas Ocampos In the wide positions And they line up With just the one striker Looking to do a bit of damage Right They put a new public I don't know if they're new Well I don't care about Celta Vigo 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 Let's go Let's go Let's go If you can get these combinations right You'll have a good team I don't care about Celta Vigo I don't care about Celta Vigo But here there's been a goal in the Valencia match And Alex Scott can fill us in It's in goal for Valencia It's now 1-0 with 3 minutes played Thank you Alex Is it going to end up being productive for them? I don't care about Celta Vigo 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 Well the goalkeeper made it look as though there was no pressure on him whatsoever Much pre-match discussion about Iago Aspas Up against his own club But that's never easy for a footballer A mixture of emotions Well I have to say I never really played well against my old clubs I always felt the spotlight was on me I think he might find it difficult today Well they keep working away Looking for passing lanes Good visualization and execution Armagnon le va aixar el balon Per arriba Armagnon se lo va aixar Lucas Ocampos Marcos Acuña And the problem not completely solved Gómez It is a decent looking attack here And this is Navas Using his body to a good effect That's great That shot I like I like What does he do with L1 R1 Okay If you want to know Iago Aspas Joder Macho And under pressure That was a fine claim He quitado falta He's gone back to give play free kick 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 He tried to play advantage But it didn't accrue Good refereeing waiting for a natural break Before administering the caution I don't know how to order the reality Because if no We're going to the second Loic Bade Ocampos Joan Jordan Now with Rakitic Fernando Rakitic has it now As they continue to go forward with purpose No, no We have done a good pressure And a throw-in coming up Fernando No Nothing comes of the attack When all is said and done He's got the right idea He's got the right idea He's got the right idea He's got the right pass And now he's got the right kick He's got the right idea He's got the right idea Uy, uy, uy Bien, bien, bien Muy bien defendido No, cago en tus muelas, Jordan Va a ser de verdad, Aquillo Que se equivoca constantemente los pasos Vale, vale, está bien Está bien Because that was a wasted opportunity Siguiente partido Siguiente partido Sevilla La Real Sociedad Sevilla And we have more live La Liga Action for you To look forward to It's Sevilla Against Real Sociedad Vale Vuelta a second Lucas Ocampos Uy, qué pena Falta, falta Claro, claro La Gata, dame Grosso La Liga Action Coming up for you Here on EA TV It's Celta Vigo Against Atletico What a game That will be Two good teams In a great stadium I'm really looking forward to that one I'm really far from the next level But I'm really going to go out for it